Y a continuación, terminamos con la pirámide de los niveles lógicos. Fijaros que curioso, pero cuando empezamos, Maite y yo, a estudiar esta pirámide, la verdad es que cada persona nos contaba un elemento diferente. Pero este elemento de la pirámide, que aquí veis, es como está estructurada nuestra cabeza, nuestros pensamientos y para qué nos va a servir. Todo lo que habéis visto hasta ahora, que son pinceladas, obviamente va desde que lo que yo percibo, pienso, siento y actúo, debería empezar por mí, cuáles son mis comportamientos, cuáles son mis valores, cuál es mi vida actual, identificar cómo me encuentro conmigo mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos, no a gusto dónde estamos, no a gusto con lo que hacemos? ¿Alguna vez nos ha pasado? Pues eso se llama que estamos desalineados. No desalineados, desalineados, para que no subimos una línea. ¿Y de qué depende? Pues depende de alguno de estos elementos. Fijaros, los expertos, que fueron Benson y Robert Dilt, lo que hicieron es poner esta pirámide y la más grande, la veis que es el entorno, seguida de las conductas, de las capacidades, de valores y creencias de identidad y de lo espiritual. Desde el entorno, que es lo más ancho hasta lo más pequeñito, pero no por ello menos importante, sino la más importante, nos dice que cambiando las de arriba van a bajar directamente los cambios. Es decir, que si yo cambio algo a nivel de identidad, se van a cambiar los valores, las capacidades, las conductas y el entorno. Al revés, se puede dar, pero no es tan posible. Entonces, vamos a imaginaros, Maite y yo teníamos un, para que lo veamos a través de un ejemplo, teníamos un amigo que no le gustaba lo que estaba haciendo, no le gustaba trabajar como contable, estaba todo el día quejándose. ¿Qué hizo? ¿Dónde estoy? En la oficina. ¿Cuándo estoy? Durante la semana. ¿Con quién? Con mis compañeros. ¿Qué ocurrió? Que una vez nos dijo, mira, yo me voy a cambiar de empresa porque esta no es la mía. Se cambió. Y los primeros días, muy bien. Pero ¿sabéis lo que ocurrió al cabo de un tiempo? Que otra vez se empezó a bajar. Es decir, habernos cambiado del entorno, no solucionó cómo se sentía él. ¿Sabéis por qué? Porque este amigo nuestro, Pepe, lo que le ocurría es que él es escritor, yo lo tenía todo el día escribiendo, y realmente no le gustaba ningún trabajo y no iba a variar variando el entorno porque lo que él quería es ser escritor. Y sus valores y creencias es que podía vivir de escribir. Entonces, por mucho que cambiáramos el entorno, ¿ibamos a cambiar cómo se sentía? No. ¿Dónde había que enfocarse? En los valores. ¿Dónde había que enfocarse? En las creencias. Y ahí es donde había que actuar. Cada vez que queremos tomar un cambio, tomar decisiones, sobre todo sentirnos bien con nuestros conflictos internos, deberemos fijarnos en esta pirámide. Obviamente, por la más importante de todas las identidades, si yo no sé quién soy, entonces difícilmente voy a poder cambiar nada. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué estoy aquí? Esto que suena muy espiritual, esto lo planteamos muchas veces. Y muchas veces no estamos de acuerdo, no estamos a gusto, porque esto no lo estamos planteando. Si yo estuviera trabajando en una organización donde sé que está haciendo cosas que mis valores no lo admiten, como puede ser vertidos tóxicos, ¿qué va a ocurrir? ¿Que me vas a cambiar los valores y creencias? Seguramente no, porque las creencias es algo que nosotros, todos nosotros tenemos como cierto. Y los valores dependen de una persona, de la educación y de lo que ha vivido. Yo puedo tener el valor de la sinceridad, el valor de la honestidad, y otros valores que están peor vistos, ¿no? Como decía, me gusta la pasta, bueno, pues como digas, nos ha fastidiado. Si cambias los valores, ¿vas a cambiar el cómo y el con qué? Sí. Es decir, las habilidades o capacidades que tienes. Si cambias las capacidades, ¿vas a cambiar las conductas? ¿Qué es el qué? El cómo... ¡Ay, perdón! Sí. Si cambio el qué, ¿voy a cambiar el entorno? Posiblemente también. Sabemos que esta pirámide puede parecer bastante más compleja a lo que es, pero fijaros, no es tan compleja. Es que cada uno de los cambios que nosotros queremos tener, o sentirnos bien con nosotros mismos, o resolver conflictos, tengo que saber exactamente dónde estoy en la pirámide. Lo espiritual iría a mucho más allá. Puede ser religioso o no. Es no trascendental. Una manera que a mí me gusta, nos gusta bastante plantearnos es, cuando tú te preguntas, no solamente qué hago aquí, ¿no? Porque tú te puedes preguntar, sino cuando tú no estés, ¿qué te gustaría que dijeras de ti? Contestando cada una de las preguntas de la pirámide, nos va a ayudar a encuadrarnos, nos va a ayudar a buscar acciones específicas, sobre todo a no equivocarnos. ¿Cuánta gente habéis conocido? Por lo menos, no os maite yo sí, que ha dejado todo y se ha ido a la India. Y eran multimillonarios, y eran... ¿Qué es lo que ha pasado? Cambio de identidad, cambio de misión. Y si os fijáis, a mi izquierda, tenemos las conductas y el entorno, que son acciones y reacciones. Son cambios muy cortitos, son remediativos, por eso lo llaman así. Los valores y creencias y capacidades ya son generativos. Pueden durar un tiempo, pero desde luego los cambios que perduran son aquellos que tienen que ver con lo evolutivo. Tanto con la visión, como con la misión que os decía Maite. La misión es mi propósito, y la visión que quiero ser yo, hasta dónde quiero llegar. Entonces, os invitamos a que profundicéis más en esta pirámide, porque incluso cuando tú te estás comunicando con los demás, tienes que tener en cuenta la pirámide. Si tú al niño le dices, eres tonto, estás trabajando, o estás atacando su identidad. Cuidado, ¿eh? Otra cosa es, esto no lo estás haciendo de manera correcta. Esta pirámide nos sirve para muchísimas cosas. Sí, porque además incluso, fijaos esto que decía María, del señor que de repente, o la señora le da un flash y lo deja todo y se va a la India. A lo mejor porque ha habido un cambio en sus valores, o en su identidad. Oye, o porque de repente ha descubierto que no ha acabado de sentirse cómodo en su vida. ¿Por qué? Porque hasta que ha identificado, sus valores, su identidad, se ha descubierto a sí mismo y ha dicho, ostras, a mí esto no me encaja. Entonces, lo ha dejado todo y se ha ido. Luego, no solamente para identificar dónde hacer los cambios, sino y sobre todo, qué es lo que a mí me está produciendo. Porque la tendencia natural es echar la culpa al entorno. Y el entorno es el que es. Somos nosotros los que tenemos que, conociéndonos, encajar en el entorno en el que realmente nos sintamos cómodos. La PNL te ayuda a saber quién eres tú, qué percibes del entorno, cuál es tu comunicación, cómo está estructurada tu cabeza, tu mapa. Todo esto, desde luego, hemos dado unas pequeñas pinceladas. Nosotros nos invitamos a que desde el interior y con uno mismo y ver cómo funcionamos con nosotros mismos, a ver cómo nos relacionamos con los demás, obtengamos ese patrón de excelencia. Y hay una frase que, aunque está muy manida en PNL, es la que mejor define la PNL. Y es la que dice si crees que puedes o crees que no puedes, estás en la vida. Y con esto, pues agradeceros que hayáis estado escuchándonos durante este tiempo y animaros a que realmente conozcáis en profundidad y apliquéis la PNL. Gracias. Gracias.